En este vídeo voy a dar el nombre de tres plantas curativas para contribuir a tener una larga vida, pero hay que tener en cuenta que aunque estas tres plantas sean maravillosas y te ayudan en la longevidad, pero eso no quiere decir que solo por usarlas te alargues la vida, sino contribuyes a lo que hace que la vida sea larga y saludable. También hay que tener en cuenta las cosas que hacen que se enferme y que se acorte la vida para intentar evitarlas. Antes de darte estas tres plantas milagrosas para sanar, has de saber que lo que principalmente está enfermando cada vez más a las personas es el alejamiento de la naturaleza, el no tener descarga tierra, el vivir cada vez más rodeados de aparatos eléctricos y electrónicos y el estar bañados de ondas de las tecnologías actuales. Eso es lo que está enfermando. Y este es el principal motivo. Por eso se nos ha reunido en grandes núcleos urbanos para que así todos estemos enfermando y recurriendo a drogas, a drogas para aliviar efectos. Y esta es la segunda forma en la que enfermamos por tomar toda esa elaboración química que venden. La tercera causa de que la gente enferme y acorte su vida es la alimentación. Es uno de los más grandes controles para enfermar. Tienes que dejar de comer de todo lo que ya venga hecho y cocinado en otros sitios. Compra solo alimentos que tú puedas hacer en tu casa, solo alimentos frescos y naturales, nada de comida chatarra, fuera la comida basura, fuera los azúcares, nada de comida procesada. Cuando seas capaz de comer lo más saludable y natural posible y dejes de consumir químicos comerciales y tengas el suficiente amor propio para buscar cada día unos 20 o 30 minutos de tu tiempo para irte a descargar a un sitio que esté cerca de ti, a la orilla del mar, a un campo, a la tierra de un jardín o algún sitio donde puedas estar en contacto con la tierra. Entonces dejarás de enfermar y empezarás a sanar de forma natural. Tu piel y tu cabello lo notarán, tus órganos internos, tus tejidos, tus articulaciones, todo tu organismo empezará a eliminar inflamaciones, enfermedades y empezará a florecer de nuevo. Y entonces es el momento de usar tres plantas milagrosas para ayudar a alargar tu vida. Pero mientras no hagas lo mencionado anteriormente, estarás luchando contra corriente con todo lo que tomes, incluidas estas tres plantas. Tu cuerpo encontrará un alivio con las plantas, pero seguirá enfermando por el estilo de vida que no te atreves a cambiar o no te lo permites. Las emociones también influyen en la salud y la longevidad, sobre todo el tener flexibilidad para pasar página ante los acontecimientos traumáticos y dolorosos, para dar el cambio interior y aceptar seguir adelante con alegría y pasión y pasión por la vida después de tener sufrimiento emocional. Tener la capacidad de tirar para adelante después de las adversidades y de los momentos difíciles. Cuando cuando se es capaz de volver a reponerse a nivel emocional, el cuerpo también hace lo mismo y se repara a sí mismo. Tenemos una máquina perfecta que puede con todo, puede con todo, si sabemos hacerlo escuchando a nuestra naturaleza interna y huyendo de todo lo artificial. Ahora vamos a hablar de estas tres plantas milagrosas para alargar la vida. La primera de ellas es conocida popularmente como ajenjo, también es llamada acenta o hierba santa y su nombre real es Artemisa absinthium. Este ajenjo tiene propiedades digestivas impresionantes con vitaminas, lípidos naturales, ácidos y aceites esenciales son algunos de los múltiples componentes benéficos que se encuentran en esta planta. Tiene muchísimas propiedades tomarla en infusión. Una cucharadita de la planta en un vaso y le añadimos agua hirviendo. La tapamos y la dejamos reposar 10 o 15 minutos antes de tomarla como mínimo. Se toma sólo una pizca o una cucharadita muy pequeña porque es un sabor tremendamente amargo y es una planta muy efectiva. Es efectiva y muy saludable para nuestro hígado, para la vesícula y nuestro aparato digestivo. El ajenjo mata los parásitos intestinales y combate las fermentaciones y los gases. Al tomar ajenjo durante bastantes días eliminaremos parásitos de nuestro organismo y eliminaremos cálculos y barrobiliar. Una vez que la hayamos tomado durante un tiempo a diario para equilibrar nuestro sistema digestivo y limpiar nuestro organismo, la dejaremos de tomar y sólo recurriremos al ajenjo para tomarlo solamente cuando nos sintamos indispuestos o con malestar en cualquier parte del cuerpo, sea lo que sea, o para dar una pasada de limpieza para eliminar parásitos, ya que es necesario de vez en cuando hacerlo debido a que muchas larvas y parásitos nos entran a través del aire y de los alimentos. En el cuerpo prolifera muy bien los parásitos porque encuentran un lugar oscuro, un lugar calentito y húmedo para para criarse y si dejamos que los parásitos proliferen dentro de nosotros entonces estaremos enfermos porque los parásitos se comen nuestros nutrientes y nos causan multitud de enfermedades de todo tipo. Las toxinas que sueltan son tremendamente tóxicas y destructivas. Si estás enfermo o tienes dolencias entonces tienes parásitos en tu cuerpo. El ajenjo se usa para la disquenesia biliar, para litiasis biliar y colelitiasis, para todas las infecciones por parásitos intestinales que también pueden pueden estar en otras partes del cuerpo como son los osiguros, las tenias, ascaris, enterobius, tosoocariasis también, tricuriasis. No olvidemos que la mayoría de las enfermedades y problemas de salud están causados por los parásitos que tenemos dentro del cuerpo. El ajenjo, tiene que tomar protagonismo en nuestro organismo porque es muy bueno para todo lo que tengas en tu cuerpo. Si estás cansado, si tienes trastornos mentales o si tienes niebla mental y falta de concentración, esta planta produce una activación y tonificación del sistema nervioso neuronal. El ajenjo tiene muchísimos beneficios para nuestro cuerpo y cuida de nuestra salud, pero al ser una planta, muy, muy efectiva, se aconseja usarla con moderación y en pequeñas cantidades porque es de efectos muy intensos y no conviene abusar. La primera mención conocida acerca del ajenjo se encuentra en los papiros de Evers. Es un documento médico datado de 1500 años antes de Cristo. Al tomar ajenjo se descongestiona el hígado y se estimulan sus funciones. Esta planta es un poderoso antiinflamatorio y también es diurético. Produce relajación en las fibras del músculo liso, conocido como músculo involuntario, que están localizadas en las paredes de los órganos como el hígado, el páncreas, los intestinos. El ajenjo tiene efectos antitóxicos sobre el saturnismo o envenenamiento con plomo. Hay que evitar o consultar al médico del uso del ajenjo en el embarazo, en la lactancia, en la epilesia, en el caso de úlceras digestivas y en niños menores de 6 años. La segunda planta es la manzanilla. La manzanilla, al ser una planta muy popular, la gente no cree tanto en ella, pero la manzanilla tiene impresionantes beneficios para la salud. Esta planta medicinal es un buen calmante y antiséptico. ayuda a desinflamar y descongestionar las vías respiratorias. Tiene vitaminas y minerales importantes como el calcio, magnesio, potasio, fósforo, vitamina B1, B2. La manzanilla es una planta que ayuda a perder peso, a desinflamar los intestinos y el sistema digestivo. Es buena para la gastritis, para los cólicos, para la indigestión, las náuseas, vómitos, para la pérdida de apetito y para los trastornos digestivos en general. La manzanilla, debido a sus propiedades curativas, es un buen calmante del sistema nervioso. Alivia dolores de cabeza. Se utiliza para el insomnio. Es buena también para la gripe y el catarro, para las afecciones de las vías urinarias y dolores menstruales, para la diabetes de tipo 2. Y es necesario usar esta planta, la manzanilla, a diario si tienes alguna enfermedad crónica. Una taza de manzanilla podría ayudar a prevenir el cáncer de mama. Y tomar 2 o 3 tazas de infusión de manzanilla a diario y tomadas durante un mínimo de 2 o 3 semanas seguidas podrían combatir infecciones bacterianas. La manzanilla es recomendable para disminuir los síntomas de los trastornos por ansiedad, ya que es calmante y muy relajante y ayuda al sueño, incluso cuando se está en condiciones de estrés. Además, participa en múltiples reacciones metabólicas del cuerpo, protege al hígado de la acumulación de grasa y ayuda a eliminar la grasa de la sangre. Estos son solo algunos de los muchos beneficios que la manzanilla tiene sobre la salud. La tercera planta para vivir una vida más larga y equilibrar nuestra salud es el eucalipto. Las hojas de eucalipto no solo nos ayudan en casos de resfriados, de amigdalitis y otras infecciones respiratorias, sino que es un poderoso antiséptico y desinfectante ante procesos virales. Y en la fiebre también nos ayuda. Ayuda a descongestionar los pulmones, a combatir el reuma, a la desinfección de heridas. Estimula el funcionamiento del sistema inmune. La infusión de eucalipto también es excelente para hacer enjuagues bucales. Estas hojas medicinales del eucalipto nos ayudarán en caso de congestión, de mocos, de sinusitis, dolor articular y en el cansancio. Las hojas de eucalipto se pueden usar en diferentes remedios naturales caseros para restablecer siempre la salud. Puedes coger estas hojas y las secas y después las puedes usar como cataplasma, las puedes usar en infusiones, en baños o para hacer baos de vapor. El eucalipto es un poderoso antiinflamatorio y antiséptico. Tiene una gran capacidad antimicrobiana que permite eliminar bacterias y microbios responsables de infecciones en vías respiratorias, incluidos la traqueitis y la bronquitis, aunque también hace efecto en caso de tener vaginitis y en infecciones del tracto urinario como la cistitis. Usa el eucalipto también para cuando si tienes artritis, artrosis y otro tipo de dolores musculares. Al masajear la zona afectada con eucalipto reducirás el dolor y la inflamación. Usa eucalipto sobre las espinillas o el acné y para cicatrizar y evitar las marcas en la piel. Úsalo también en la piel con dermatitis para limpiar y desinfectar cortes, heridas, llagas o úlceras en la piel. El eucalipto libera y limpia los porros de la piel y también cuando hay herpes. Úsalo para las llagas o para las aptas en la boca, para desinfectar y desinflamar las encías, haciendo enjuagues de eucalipto hasta que desaparezcan. Toma eucalipto y pon un algodón o un disco desmaquillante empapado en eucalipto en la zona de la cabeza y te refrescará y te relajará de forma inmediata. También puedes usar el aceite esencial de eucalipto para frotarlo en la frente y en la cabeza en caso de dolor de cabeza y producirá relajación inmediata. Te enseñaré también en otro vídeo cómo hago yo la pasta dental y uno de los ingredientes que utilizo es el eucalipto para evitar las caries, para evitar las infecciones en las encías y para ir haciendo blanqueamiento dental y fortalecimiento de los dientes y permitiendo una higiene bucal perfecta. Debajo del vídeo también te dejaré otros links 100% efectivos para mantener la salud y la juventud y alargar la vida. Te dejaré audios de frecuencias para la salud de las células y del ADN. Muchos de estos audios los puedes escuchar de forma gratuita en nuestra página web. Y aprovecho este vídeo para decir que si necesitas trabajo o si quieres ganar mucho más dinero extra, en Autogestiona tu salud estamos ofreciendo trabajo con una alta comisión y estamos seleccionando a personas para formar parte de nuestro equipo de trabajo. Te dejo el link debajo del vídeo por si te interesa la oferta para que nos lo comuniques por correo electrónico. Bueno y ya sólo me queda decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.